La Búsqueda Una carrera a través de tres continentes Y en esta carrera no hay medalla de plata para el segundo ¡Agárrate! ¡Vamos a aterrizar! Hasta la patria del enemigo Gracias, los odio ¡Hala! Nuestra situación no ha mejorado En su búsqueda del santo grial ¿Cómo te atreves a besarme? ¡Está loca! ¡No pase por en medio! ¡Que pase por en medio! ¡Está loco! ¿Dónde está mi padre? En el vientre de ese monstruo de aserro ¡Padre! ¡Junior! ¿Ya vas a esto, arqueología? La búsqueda del grial no es arqueología Es la lucha contra el mal Alemania ha declarado la guerra a los dos Jones Están tratando de matar a los... ¡Lo sé, padre! Es una experiencia nueva para mí A mí me pasa a menudo Indiana Jones y la última cruzada La aventura de tu vida